amigo frank aquí tiene cuatro super rey de la calidad de este este tiene uno de este día en la cola azul aquí tenemos esta que está aquí y aquí tenemos casi un cobre esos hermanos y tenemos espero que te guste uno de estos cuatro o los cuatro ah ah